Listo Motor Voy a probar el A.V.M. Yo costó una apoteca Está llaminando Don Gustavo Denle centro a los servos ahí que primíen ¿Los servos que apura? Si Ok Ahí se queda quieto El viento dura arriba está durísimo ¿Cómo? ¿Ahí lo tiene con motor? ¿Señor? ¿Ahí lo tiene con motor? Sí Voy a B.M. Voy a B.M. Ahora Gracias por ver el video. 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 Gracias.